Fracción de un número. Primero, baja la fracción 5 décimos, desmultiplicación y ahora 60. Como hay multiplicación, cualquiera de los números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. Por ejemplo, 60 entre 10 es división exacta, así que el 5 de arriba baja con el por y acá divides 60 entre 10, 6. Y 5 por 6, 30. Y ahí termina. Recuerda que si la división no fuera exacta, tendrías que simplificar. Y ahí termina.